Bueno, este es el famoso Puma ¡Maldazo! 7-3 cordiales para todos y cada una de mis bodys Hoy nos encontramos en el zoológico Amaro Aquí en la Atenas del Ecuador Así que vamos a ver qué tipo de especies nos permiten ver Así que esperamos que disfruten este video Así que acompáñenme ¡Maldazo! Dejen ver este Este es mi interés ¡Yes! Señoras y señores Estamos con el Lobo de Páramo Justamente ahí está ¡Chadito! Bueno, este es el famoso Puma ¡Maldazo! Yo no sirvo ni de almuerzo Pero parece un animal Para que vean qué tipo de animales hay acá, ¿no? Así que estoy acompañado también de mi bodys Así que pilas ahí Está con gafas Estos son los tozos de Antioquus ¿Qué están de allí? El gavilán Ojalá, ojalá Podríamos ver al ave Insignia de nuestro país El cóndor Este es el lugar Chris hier I accidentally Love demiezo Don, la pata ¡Hey, sí, George! ¡Eh, aplíjale! Quim ríne home Hoy le pido Molduras Esto pasa cuando se quema el bosque y no se sabe qué tipo de especies no más hay en esto resulta. Esto por lo visto se trata para refugiarse, alguna cosa. Para venir a pegarse una mucha con su J2. Ay, están bonitos, mira. Los papagayos. Los papagayos. No está un caimán. Ni se mueve parece este trato. Interesoso, ve. ¿Cómo no se metiste? Parece que son chichicos esos ahí locos. Música Está con pereza el rey de la selva Bueno, listo mi gente Ese ha sido el recorrido por el zoológico Amaro Como ustedes vieron Cosas muy importantes, muy interesantes De ver hermosos animales Pero sobre todo el mensaje que llevamos Es de conservar la vida silvestre Porque es lo importante No creo que a nadie le gustaría estar ahí cautiver Amigos y amigas, esperamos que les haya gustado este video No se olviden darle like, comentar, suscribirse a nuestros canales Y nos vemos en la próxima Firmes comandos